¡Ey! Muy buenas a todos, aquí Janin, Pegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en Call of Duty Black Oath 3, como veis hoy nivel 8. Y he estado desbloqueando aquí cositas y también he desbloqueado algún arma. De fusil de asalto desbloqueé una y de ametralladora desbloqueé esta, que es la que estoy utilizando últimamente. De hecho quiero mirar una cosa, no, no tengo ninguna cosa más, miras, necesitas nivel 5, 8 y 16, vale. 16 creo que es el máximo nivel de arma. Y como veis tengo las rachas de puntos normales, nunca me he sacado ninguna. Y por ahora no es que me importe mucho sacarme rachas, por ahora lo que me interesa es matar bastante y ya se verá. Vamos allá, yo voy con la máquina de guerra. Sistemas divernéticos, óptica y sensores listos. Bonita colección de mejoras. Zona peligrosa, cualquier contacto puede ser hostil. ¡Vamos! Outrider muerta en combate. Perfecto. Vale. Vamos a ver, por acá no hay nadie. Objetivo abatido Le he salvado Vale Enemigo abatido Triple baja Vale Ah Eso me pasa por quedarme mirando Ahora vamos por aquí Vale Ah Batería agotada O.A.V. os dile avisado Perfecto Vamos por aquí Ah Vamos allá Pena Reaparecer No hay nadie Vamos a ver Por aquí Allá va el fuego Defecto Vamos por aquí Con la máquina De guerra Por ahí Blanco abatido Me meto aquí De lleno U.A.V. en camino Paquete de ayuda Hostil encima Lo siento U.A.V. hostil encima Pensé que era un enemigo No menos No sé a qué está disparando Pero bueno Yo le dejo a los suyos No sé 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 a los suyos ¿Qué? ¿Qué? Ah Sí Pues Vale Por aquí Nos metemos aquí Y aquí ya no me podría matar Atención, HC-XD hostil avistado. Maldito. Atención, HC-XD hostil avistado. Nos están defraudando. Esfuércense. ¡Sí! Perfecto. Ese tiro fue bastante bien, pero están aquí. ¡Ah! ¡Qué pena! Me cargué a 8, pero me mataron 10 veces. Tuvo mala suerte. Tienen que entrenar más. Derp. ¿Quién es Derp? Iba de mi equipo. Ahí estamos. 800 puntos. Vale. Una nueva racha de puntos. La HC-XD. Y tenemos empuñadura. Nivel 9 y 4 peritos tenemos ya. Vale. Vamos a abandonar la sala. Y vamos a mirar racha de puntos esto. Prefiero estos que tengo por ahora. De clases. Aquí en la ametralladora tenemos una nueva cosa que es la empuñadura. Vamos a quitar esto. Y quitamos la pistola. Y quitamos esto. Vale. Por ahora se quedan esos. Más adelante pondré el que tengo yo. Porque los he estado probando contra bots. Las mejores armas que creo. Y... Tengo aquí la Gorgon. Y le tengo mira térmica. Fuego rápido. Y... No, 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 no. Mira térmica y fuego rápido. Sería. ¿Qué quiero mirar? Voy a crear una clase. Ametralladora. Mira térmica a nivel 13 con este arma. La tengo a nivel 4. Pero bueno. Y fuego rápido. A nivel 15. Y a... No. ¿Y a qué nivel era? Térmica a nivel 13. Y bien. Vamos a desbloquear... Esto. Ya tengo... Tres personajes de ellos. Con... Las dos habilidades. Y a esta la... ¿Cuántas victorias tengo con... Cuántas... ¿A cuántas bajas he conseguido? Eh... 117. Mercado negro no tengo ninguno para este. Pero bien. Tengo esto y lo otro. Pero quiero llegar a... Uno de estos tres. Que me gustan bastante. Que necesito... 700 bajas. Así que... Nada más por hoy. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así no dudéis en dejar un like o comentario favorito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.